¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo están todos? Sean cordialmente bienvenidos a una edición más de este programa al cual lo denominamos ¡El carburador! ¡El carburador de todos tus sábados! ¡El carburador de C9N! Un placer estar con todos ustedes de vuelta en este sabadaba, sabadabadito lindo Hoy tenemos un programa recargado Vamos a tener a dos grupos de invitados, a un solista y a un grupo Primerito, arranco con este solista, solista digo bien, revelación Anotá su nombre, señor, cuando lo diga y vas a acordarte de él, de este muchacho ¡Damos y caballeros! ¡Con todos nosotros! ¡El señor Anthony Carrillo! ¡Anthony, bienvenido! ¿Cómo andamos, Jorge? Gracias por invitarme Bien ahí, revelación, revelación de ti, promesa del canto nacional Y ojalá, espero que sí Bueno, contame un poquito acerca de vos, ¿hace cuánto estás en la música? Un poquitito Y bueno, hace 10 años más o menos comencé con la música en el colegio, en el coro de colegio Gracias al profesor Cataldo, que en paz descanse Que me metió con el tema del canto ¿Qué colegio, qué colegio? Cristo Rey, acá cerquita Cristo Rey, cerquita, cerquita, siguen ahí Comencé con el canto ahí, después me puse a estudiar un poco de guitarra Y también canto de forma particular, digamos ¿Profesor también? ¿Bien las redes puede ser? Ahora sí soy profesor ¿Profesor de? Profesor de canto, justamente De canto, bien, ahí, alto Y entonces, decía yo revelación Porque este señor hace poquito estuvo en un video De una cooperativa muy famosa ¿Sí? Un saludo a toda esa cooperativa Donde él fue la revelación, ¿verdad? Mucha gente le aplaudió y habló muy bien de él Fue impresionante La repercusión que tuvo redes sociales de esta aparición En ese video, mi querido Muchísimas gracias, Che La verdad que no sabía la repercusión que tuvo Bueno, pero... No, 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 qué humildad, qué humildad la tuya, Anthony Qué humildad Pero bueno, vamos a escucharle a este señor ¿Querés, señora, escucharle un poquitito? ¿Se puede, vio? Claro que sí ¿Puedo arrancar? Bueno, entonces basta de hablar ¿Con qué rompemos el hielo en el carburador, Anthony? Sabor a mí Sabor a mí un momento Bolerito Ok, entonces, música Arrancamos con bolero en el carburador Suena Sabor a mí Yo-ho, yo-ho, yo-ho Tanto tiempo disfrutamos De este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia En tu vivir Bastaría con abrazarte Conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya Sabor a mí No pretendo Ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Buenísimo Que suenen los aplausos Por favor Para Anton Di Carrillo Profesor de Canto Revelación de la Música Nacional Anotai pegada por tu heladera No me estoy equivocando Bueno Antoni Un clásico Un clásico de clásicos Clásiquito ¿Sí? A full, a full A full tocamos esto en las bodas En las bodas Eso te voy a preguntar Tus fuertes son los acontecimientos sociales Normalmente sí Tocamos en ceremonias religiosas Después Ceremonia civil Y también en las fiestas Por sobre todo Con mi grupito Tenemos un grupito ¿Qué cositas? Bajo, guitarra Tenemos bajo, guitarra, violín y percusión Ok Y entonces para la boda O sea vos sos el encargado De cantarle mientras entra la novia Ahí en la calle Así mismo Sí señor Y eso recuerdo que quedan para siempre ¿Cómo te encuentras en las redes sociales? En las redes me pueden encontrar como A Carrillo P Y Ya que mi nombre es un poco complicado de escribir Anthony con H Intermedia H Intermedia y N al fin Y al final Antoni Antoni Bueno Anthony con H Intermedia Entonces pegan a las redes sociales A, ¿cómo es? A Carrillo P Y P Y en Facebook, Instagram Facebook e Instagram Twitter Twitter no estamos todavía TikTok No, todavía Tampoco Yo no me animo No me acostumbro No puedo Vos sabés que todo el mundo me dice ¿Vos puedo decir que haga un TikTok acá Con Sergio Cuquejo Y todos los desnutridos del carburador? Ya es para otra generación Joder Y por eso Ahí está Ahí está Muy bien Ahí estuviste Por fin una persona sincera Aplausos para Anthony Que fue sincero con el carburador Sí señor Bueno Anthony Quiero seguir escuchándote ¿Con qué temas más nos podés deleitar mi querido? Vamos a hacer un clásico también Que no suelen pedir mucho en las bodas Se llama Fly Me to the Moon Esta música la hizo famosa Frank Sinatra Frank Sinatra ¿Los auriculares ahí nomás? Ahí nomás Yo me escucho bien Sí señor Epa Bueno entonces Un tema de Frank Sinatra En el carburador De la mano de Anthony Ya ha Ya ha Ya ha Ya ha Fly me to the moon Let me play among the stars Let me see what spring is like Can't you Peter and Mars In other words Hold my hand In other words Baby kiss me And fill my heart And fill my heart with song And let me sing forevermore You are all I long for All I worship and adore In other words Please be true In other words I love you I love you In other words Please be true In other words In other words In other words I love you Fuerte fuerte los aplausos Para Anthony Carrillo Con H Intermedia Señora, señor Un tema de Frank Sinatra Sí Es un clásico De clásicos Que estamos hablando Y bueno No nos faltan nunca En las bodas Ese tema Te piden mucho en las bodas Siempre piden Ya sea para la parte De la ceremonia religiosa A veces Para la entrada De la novia Inclusive a veces Totalmente Buenísimo Ya sabes Entonces ¿A qué número La gente Te puede contratar Anthony? 0981 196 849 Repetime por favor Aparece en el zócalo Sí, señor 0981 196 849 Perfecto Bueno Ahora quiero pedir Un fuerte aplauso De todo el estudio Para esta pantalla Maravillosa Mirá lo que es Por favor Fuerte los aplausos Para Estudio C Estudio C Es organización Es infraestructura Sonido Es show De la familia De Cumbre Bohemia Si vos querés Tener esta pantalla Fabulosa En tu evento En tu casamiento Con Anthony Animándote Y esta pantalla Detrás No dudes Comunicate al 0986 21 68 21 86 21 68 21 De la familia De Cumbre Bohemia Imaginate Contratarle al grupo Cumbre Bohemia Que ya te venga Con una pantalla Sonido Luce Un DJ Tener la fiesta Completa Con Estudio C Visita Su página web Visita Sus redes sociales También O comunicate Al número Si llamas De parte Del carburador Vas a tener Importantes Descuentos Bueno Bueno Ahora Quiero darle las gracias A Antonio El presentador Oficial Del carburador Que es arco iris Vamos a usar arco iris En tu cocina Claro que si Vamos a ver Pero sabes que Con un poquito de música Me encantó El silbido ¿Te gustó? Tengo otro Tengo otro tema Con silbido Tengo también Hace poquito Vamos con arco iris Con ese tema La parte No más Igual no más Si es power El tema Dale Dale Va Epa Arco iris Señor o señor Arco iris Arco iris Arco iris Les presenta Su nuevo producto ganador La hierba mate Compuesta de arco iris Un excelente producto Que por su frescura Sabor y calidad En muy poco tiempo Ya es del agrado Del exigente consumidor paraguayo Hierba mate Compuesta de arco iris Viene en tres presentaciones Con menta y boldo Con cedrón y burrito Y con té verde Y sabor limón La presentación Té verde y sabor limón También contiene Cocú y cedrón capillí Hierba mate compuesta Otro golazo de arco iris Más novedades Sobre arco iris Y sus productos Te invitamos A que lo sigas En redes sociales De Facebook Instagram y Twitter Arco iris Una empresa familiar Orgullosamente paraguayo Para compartir un mate O tereré Cada uno Debe tener su propia guampa Y desde luego Elegir uno de los sabores De la hierba mate Arco iris La tradicional O la hierba compuesta Con hierbas medicinales Para preparar Deliciosas milanesas O croquetas No tenés que ser un chef Solo necesitas La galleta molida Tradicional O la galleta molida Con ajo y perejil De arco iris Y sentite un profesional Arco iris Una empresa familiar Orgullosamente paraguayo Acordate Que al adquirir Un producto de arco iris Le estás dando trabajo A miles Y miles de familias Paraguayas Así es que Señora, señor Si te vas por el súper Con tu carrito Eres joven Y ve en las góndolas Productos de arco iris Ni dudes Directo al carrito Arco iris Tiene más de dos mil Sí, dos mil Productos En su avera Así es que No puede faltar Arco iris En tu cocina ¿Vos sabías que arco iris Es el presentador Oficial del carburado? A la pucha Me encanta Sigue una empresa nacional Que apuesta por un programa Nacional también Buenísimo Nosotros la apostamos También en casa ¿Qué usas? ¿Qué usas? El orégano El orégano sin falta Para la pizza La sal condimentada Para el asado Para el asadacho Los domingos O los jueves ¿Qué días salgan los perones? Jueves 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 y domingos El asado religioso Sí, señor Perfecto Hay un asadacho también Que te está esperando Allá afuera De la gente de Asadrila Así que quedate Por favor con nosotros Buenísimo Sí o sí Sí o sí, ¿verdad? Bueno, bueno Anthony De verdad Un gusto Un placer Contar con tu presencia En el carburador ¿Quieres escuchar un tema más? ¿Tú yo se puede? Claro, sí, Jorge Muchas gracias Vamos a despedirnos Con este tema Maravilloso Que nos va a estar acompañando También Pero ahora Nos despedimos Del señor Anthony ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con Tabaco y Chanel De vacilos ¡Es para vacilos entonces! De telonero Tabaco y Chanel Sí, señor Yajendú Yajá, yajá Un olor a tabaco y Chanel Me recuerda el olor de su piel Y una mezcla de miel y café Me recuerda el sabor de sus besos Y el color del final de la noche Me pregunta ¿Dónde fui a parar? ¿Dónde estás? Que esto solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Hay que vuelva por ella No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida nada No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se olvida nada Una rosa que no floreció Pero que el tiempo no la marchita Una flor prometida Un amor que no fue Pero que sigue viva Y otra vez el color del final Del final de la noche Me pregunta ¿Dónde fui a parar? Que eso solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? ¿Cómo dice? Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella No se va, no se olvida No se va, no se va, no se olvida No se va, no se olvida nada Ay, no se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida nada No se va, no se olvida nada ¿Cumpleaños de perro? ¿Cumpleaños de perro? A veces ¿En serio? A veces Y muchas gracias Muchos éxitos en tu carrera De corazón por haber venido En el carburador Estoy muy contento Yo también De que me hayan invitado Buenísimo el programa No la promesa La promesa de la voz en Paraguay Sí, ya lo dije Así que yo apuesto por este señor Está presente Y bueno, ahora Ahora quiero invitarle a todos A que vayamos a conocer Un bloque que tenemos Dentro del carburador A la vuelta de este bloque Vamos a estar con un grupo Que nos va a estar acompañando Ellos son muchos Así que ya están Detrás de cámaras Durante este bloque Se van a acomodar Y vamos a arrancar entonces Gonzalo y su grupo Mucha, mucha, mucha música Música tenés en el carburador Entonces Cámaras escondidas Vamos a dar con música ¿Cómo se hace el tema? A ver cómo era En un solo día ¿Cómo? Tal parece que yo De Morat Sí Ya está ¿Cómo? Así se llama Tal parece que yo En un solo día En un solo día Vamos a dar con ese tema Dale Sí, dale Entonces Experimento social del carburador Con el señor Antony Carrillo Sentado en el banco De aquel viejo bar Yo tímidamente Te invito a bailar Y tú Sonriendo Aceptándome Y eh Bailamos bachata Merengue bolero Hablando bajito Chocando los cuerpos Y así Cupido Bien Ya estamos en el bloque De las cámaras escondidas O el experimento social De el carburador Hoy en el día De las madres Hoy Vamos a presenciar algo A ver si la gente Le ayuda A un minusválido A una persona Que usa muletas Que va a chocar Con otra persona Y vamos a ver La reacción De la gente Va a pasar esto Va a pasar esto Acción 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 Veremos Si alguien Le ayuda A esta persona Yaja 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 La fuerza Atenden a lo que haces Boludo Págame por lo menos No Págame La fuerza Págame por lo menos Atenden a lo que haces ¿De acuerdo? Y échame la panada Que ascienda lo que haces Como camina ¿Qué es lo que es? Ciego Aparte que es ciego ¿Qué es lo que le paga? Págame la panada Boludo ¿Cómo te le paga? 30 mil No No Dejate de joder No Atenden a tu camina Boludo Dejate de joder Como un malido Qué pu**a De la corre Ata de endena ¿Qué fue no te pasa? De la ¿Qué fue no? La tendena A parte de Minus validos Tiempo ¿Qué fue no te pasa? ¡Págame la panada! No Págame la panada ¿Qué fue no te pasa? ¿Qué fue no te pasa? Gracias Nice Nice Mass o no 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 hace falta un experimento social una cámara oculta está nuestra cámara para el carburador no te asustaste es un experimento social acá para el carburador no te asustaste disculpando te asustaste que te pasa aparenta de esos ciegos que me pagaron me echaron la empanada no me chocó no está loco 30 mil 30 mil 30 mil no dejate de joder maleducado no valió te da a la tendenea viejo qué me te pasa te voy a parte del malo de esos ciegos no llega a atender y que me pasa la panada dejate de joder me pasa la panada dejate de joder se la recogí y comer de las cogren a la tendena ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué pues te pasa, será? No, es, boludo, lo mismo para allá. ¿Qué pasa, boludo? Me parece la empandada, boludo. Me parece la empandada, boludo. ¿Qué? ¿Sos ciegos, boludo? ¿Qué pues te pasa, boludo? ¿Qué pasa? ¿Por qué le haces eso? Mira lo que le hace mi empandada. Mi almuerzo, boludo. ¿Qué le pasa, viejo? ¿No? No, dejes de joder atender por el caminado, Los deje de. Acéptame la empandada con vos por lo menos te da. No, deja de joder. ¿Qué put? Asdendendle a tu caminos, viejo. ¿Qué le trae? ¿Qué le pasa, boludo? No, dejen de joder que le paren la empandada del chavro... ¿Qué pasa, boludo?. ¿Qué le pasa, viejo? ¿Qué lealles a ate, viejo? Loco de mierda, ¿qué le pasa, Diego? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, Diego? 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 Tranquilo, tranquilo. Hay una cámara, hay otra cámara. Un programa del carburador. Él es un actor, no te voy a preocupar. Gracias, Herada, por salir. Es un departamento social. Hay que saludar a la gente del carburador del C9N. Saludos, saludos. Gracias, Herada. Hay que ayudarnos. Hay que ayudarnos. Gracias, te agradezco mucho. Sí, muy amables. Con chips de chocolate, con dulces arcoiris, con sabor y confianza. Arcoiris tiene todo tipo de especias y condimentos. Seguro hay uno para que puedas cocinar con sabor y confianza. Con frutas abrillantadas, pan dulces arcoiris, con sabor y confianza. Así pasó, entonces, el experimento social, la cámara escondida del carburador, parte uno y parte final. La parte final hoy en esta edición especial, donde además del artista que ya pasó, el señor Anthony, vamos a tenerle a otro grupo. Así es que, señoras, señores, con todos nosotros, fuertes los aplausos para Salo. Bienvenido, querido. Adelante. ¿Cómo estás, papá? Hola Jorge, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Salo y su grupo. Así mismo. A ver, a ver, presentale a los muchachos en el teclado. Acá tenemos en el teclado a Diego Duarte, más conocido como Ceseo. ¿Qué hace Ceseo? ¿Cómo te va? Súper. Ah, bien nice. Mira la pintada de Ceseo, bien nice. Bueno, acá, acá el acordeón, señor. Yecto musical, Heraldo Vargas. Heraldo Vargas. Heraldo Mateco, Heraldo. Súper, súper genial. A full, teclado y voces. Sí, señor. O sea, perdón, acordeón y voces. Acordeón y voces. Que también es un tecladito, ¿verdad? Y allá el más ruidoso. El señor David Magliana. Sí, amigo de la casa. Siete sentir, papá. Arraca, tum tum plis. Bien ahí. Bueno, señores. Salo, entonces, con nosotros. Pero, chicos, de entrada le pudo dar una sorpresa. ¿Quieren, vio? Quieren, quieren, quieren. Bueno, damas y caballeros. Que pase adelante los señores. El señor de Asagril. Hoy, chicos, fuertes los aplausos. Mirá lo que les prepare. Mirá por lo que les prepare hoy. Adelante, Asagril. Yo, pues, será. Ponela acá, ponela acá, ponela acá. Eso, eso. ¿Cómo es? Redoble tambores. Redoble, redoble. Sí, papá. Asagril, bienvenido. Asagril. Gracias, señor. Asagril, muy bien. ¿Número de teléfono para tener esta picada en tus eventos? 71444770. Repetime, por favor. 71444770. 770, Asagril. Ellos son de Luque, pero de Luque para todo el mundo. 15 años, casamientos, reuniones familiares, lo que vos quieras allá. Señor Heredia. 500, 300, 220 personas. Sea lo que sea. Sea lo que sea. Redes sociales. Asados, Asagril. En Facebook, en Instagram, en todas partes. En todas las redes. Para todo el país, entonces, ¿qué número? 71444770. ¿Qué tenemos acá? Contame un poco. Tenemos picada, variedad de chorizo, pan de ajo, tapa cuadril. Tenemos vacío y de todo un poco sopa. Y manioquita. Bien, fuertes los aplausos. Mirá como le recibo, se van a degustar. ¿Qué más te van ahí para los muchachos? Adelante, adelante. Ahí ya entregarle acá al señor que está sentado ahí ya que empiece a degustar. Pero hay más en la parrilla, así es que chicos, no se preocupen. Va a haber más. Bueno, bueno, bueno. Basta de hablar y vamos a la música. ¿Con qué rompen el hielo ustedes en el carburador? ¿Qué podemos escuchar? Vamos a hacer algo romántico, así, medio light pro fuerte a la vez. Ok. Para todos los enamorados ahí en casa. Para los enamorados en casa, entonces. ¿Cómo se llama? Que levante la mano. Que levante la mano de Los Ángeles, de Charlie. Suena solo, entonces, en el carburador. Yajendú. Yaja, yaja. Yaja. ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar como amé y te olvidar. ¿A quién no le pasó? Que lo dejaron de querer. Por otro amor, por otra piel. ¿Y quién no perdió algún amor? Ay, a ver, al que no le ha pasado. Cumbia. El carburador. A ver, a ver. Sí. Suena, suena. Salgo. ¿A quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Ay, amar como amé y te olvidar. ¿A quién no le pasó? Que lo dejaron de querer. Por otro amor, por otra piel. ¿Y quién no perdió algún amor? A ver, a ver. Ay, a ver. ¿A quién no le ha pasado? Y que levante la mano. Que no lloró un adiós. Y que levante la mano. Que no sufrió por amor. Y que levante la mano. Que no sufrió por amor. El carburador. Me mordí a los labios a no poderte besar. Mi pie se estremecía a no poderte tocar. Hoy por fin esta noche estarás junto a mí. Olvida la vanidad. Y el orgullo, déjalo afuera. Que esta noche es sensual y bohemia. Es por la ansiedad de que estés junto a mí. Olvida la vanidad. Y el orgullo, déjalo afuera. Y tus labios se entreabrieron para decirme Te deseo y te quiero. ¡Uh! A ver, a ver. Suelta el listón de tu pelo. Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí. Del perfume de tu piel. Deslizando una rosa en tu cuerpo. Provocando el amor. Y ya no puedo esperar más. Aprenderé de ti. Y hasta el final. Provócame mis labios. Hazme tuyo de una vez. Que impaciente estoy de ti. De tu sensualidad que siempre cayé. El Capurador. Muchas gracias. ¡Buenísimo! Que suenen esos aplausos, sí. Para este grupo fenomenal. Salo y su grupo. Pues es así. Bien ahí. ¿Cómo te encuentran en redes sociales, Salo? Salo Music PI. Así como suena. Música con C al final. Salo con Z. Salo es de Gonzalo. Ah, Salo. Así que te va a preguntar. Salo Music PI. Y bueno, acá los amigos. Diego Duarte. Heraldo Vargas. Y ahí Maidana. Así como... Cómo suena. Número para contratos. ¿A qué número la gente le puede contratar? El 0985 468 223. A ver, Salo. Vos arrancaste en un programa de televisión, creo, ¿verdad? Sí. En rojo. En rojo. Estuviste ya años atrás, ¿verdad? Hace bastante tiempo. Hace... Hace 10 años, el año que viene. 10 años, entonces, por ahí, señora. Si esta cara te resultó conocida, es de ese populoso programa que estuvo al aire años atrás. Hoy el señor está con su agrupación. No sé cuánto está Salo como grupo. Y bueno, este grupo tiene de formación un año y piquito. En plena pandemia. En plena... Un poquito antes empezamos. Un poquito. Y... Bueno, estamos ahora en un proceso ya de... De formación ya bastante homogénea. Estamos muy penetrados entre todos. Policiando bastante. Estuve viendo redes sociales también. A Dios gracias, sí. Sí. De vuelta, ahora que se abrió un poquito el tema, estamos trabajando nuevamente. Hay la continuidad que no había antes, ¿verdad? Eso es lo bueno. Estamos trabajando. Entonces, Salo me decías de... Gonzalo. De Gonzalo. Salo de Gonzalo. Ok, ok. Perfecto. Bueno, ¿el nombre y apellido es? Barrios. Gonzalo, Barrios. Juárez. Juárez. ¡Epa! Bueno, bueno. ¿Sabes qué? Vamos a escuchar más música. ¿Qué me podés cantar? ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos, mi querido? ¿Qué hacemos? Decímelo vos. Vamos a hacer un clásico de clásicos. Vamos a remontarnos ya por el 2005, más o menos. Dale, dale, dale. Cuando éramos jóvenes. Cuando éramos jóvenes. Y estábamos en la discoteca y cantábamos esto. Dale, dale, bueno. Entonces, sorpresa. Fósica del carburador, Gonzalo. Vamos al 2005. Fue un error tan grande alejarme de ti. Que al pensarlo me quiero morir. Quisiera rescatar lo que por tonto perdí. Abrazarte y como loco decir. Quiero gritarle a este mundo que te quiero, que te quiero y que sin ti me estoy muriendo. Quiero gritarle a este mundo que te quiero, que te quiero y que sin ti me estoy muriendo. Me he dado cuenta. Me he dado cuenta de lo idiota que fui, a separarme de tu lado, siendo tan feliz. Hoy. Hoy te lo pido. Hoy te lo pido. Ven, dame una oportunidad. De demostrarte que aún te amo y volver a besar. Y quiero gritarle a este mundo que te quiero, que te quiero y que sin ti me estoy muriendo. El carburador. El carburador. Me enamoré y no pensé, amarte tanto, 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 tanto. Nunca pensé que era así, tú no me querías enamorar. Pero ha llegado un ser divino que me ha robado el corazón. Me gusta cuando me miras, te celo cuando tú te vas. Porque me gusta estar contigo, darte besos y escuchar tu voz. Porque me gusta caminar bajo una lluvia con vos. Parar en un jardín de flores y regalarte rosas para vos. No hay distancias que dan. Para el amor, y claro que no, y claro que no, no hay distancias que dan. Y para el amor, y claro que no, y claro que no, no hay distancias que dan. El carburador. ¡Buenísimo! ¡Fuertes los aplausos! Sí, para Salo y su banda, señora, señor. Chicos, gracias por estar en el carburador. Agradecido con ustedes, agradecido Salo por haber venido. Pasada la historia del carburador será. Gracias a vos, Jorge, por la invitación a la producción acá, la casa Espíritu en Saúl. Un aplauso para Sergio, vamos. En serio, en casa. Muchísimas gracias. Y bueno, a las órdenes siempre para todos. Pueden llamarnos para los eventos que tengan ahora a fin de año, comienzo de año, así que estamos a las órdenes siempre. Es el número, es el número. ¿A qué número? 85468223. Barato. Sin llamar, aparte del carburador te van a hacer descuento, ¿verdad? Sí o sí. Bueno, bueno. Estamos transmitiendo en Facebook también en vivo, aparte de la señal de C9N para todo el país. Un saludo a todos los que nos ven en Facebook, que nos compartan en sus grupos y con todas sus amistades. ¿Está bien? Seguinos en redes sociales. Estamos como arroba el carburador TV. Este programa también va a quedar para la posteridad en YouTube, chicos. Así que espero ahí su me gusta y que compartan. Sí, vamos a compartir las redes. Sí, sí. ¿Está bien? ¿Está bien, señor? Masivo. ¿Baterista? ¿Oí para? ¡Sí, señor! ¡Agresivo! Bueno, ¿sabes qué? Basta de hablar. Vamos a más música. ¿Qué podemos escuchar? ¿Qué quieres seguir escuchando? Eh... Vamos a aprovechar la canción y vamos a mostrar un tema nuestro. Un tema propio. Sí, señor. ¿Cómo? Se llama Tóxico Amor. Espero que les guste. ¿Vos escribiste? Está basado en una historia real. Sí, yo escribí. Tóxico Amor. Tóxico Amor. Tóxico Amor. ¿Sí? ¿Tóxico Amor o Tóxico Amor? Tóxico Amor. Tóxico Amor. Vamos. Tóxico Amor, entonces. Desalo. Yajendú. Yajá, yajá. Me dijeron que te vieron con él. Paseando otra vez. A la vuelta de tu casa. Y que perdonaste también. Otro cuerno otra vez. Yo no lo puedo creer. ¿Qué? Y estoy cansado de esta vida. No te quiero compartida. Yo te quiero pa' mí. Y yo soy ese suplente enamorado. El que sueña con estar siempre a tu lado. Y es tu amor un poco complicado. ¿Qué? Que me celas si no estoy a tu lado. Yo quiero olvidarte para siempre. Sacarte de mi mente. ¿Cómo? Y olvidarme de tu amor. Y yo ya no te quiero compartida. Te quiero solo mía. Aléjate de ese tóxico amor. El carburador. El carburador. El carburador. Sube, sube. Y porque no te quiere como te quedo yo Porque no te ama como lo hago yo Que no te respeta y no te valora Óyeme mujer yo soy el que te adora Tóxico, este amor es tóxico Este amor es tóxico, tóxico amor Tóxico, este amor es tóxico Este amor es tóxico, tóxico amor Y sabes amor, como me duele tenerte en el corazón Y no entre mis brazos Chiquita Fuerte, fuerte los aplausos Si, para Salo y su tóxico amor Así es verdad? Tóxico amor, así mismo Tóxico amor, donde uno puede escuchar esta música Tenemos en todas las plataformas digitales Spotify, Deezer, Apple Music Instagram, TikTok En todos lados En todos lados, a ver ¿Vos tenés TikTok? ¿No querés? ¿No te animás? No me animo todavía Todavía no, ¿verdad? Próximamente Próximamente Creo que ya estoy mirando el carburador Capaz me animo más Si, nosotros nos vamos a animar también acá Con todos los desnutridos del carburador Vamos a tener muy pronto una cuenta en TikTok Si vos que estás viendo Si, tenés un grupo musical ¿Querés conocer lo que es? ¿Pisar un estudio de verdad? Ni dudes Agenda tu visita Total, pero totalmente gratis Comunícate Al 0994-153-702 Si, totalmente gratis Vení Vamos a hacer un tour por el estudio 1 El estudio 2 El estudio 3 Aquí podés grabar tu EP Lo que quieras En el mejor estudio de Paraguay Spirit & Sound Te espera Bueno Y ahora, chicos Vamos a aplaudir bien fuerte Al presentador oficial del carburador Arcoiris Una empresa familiar Orgullosamente paraguaya Arcoiris Ya llegan las fiestas de fin de año Y Arcoiris Te trae el sabor inconfundible De estos días de emociones Amor y familia El pan dulce de Navidad El pan dulce arcoiris Tiene que estar en tu canasta En tu mesa O junto a tu pesebre Pan dulce arcoiris En dos deliciosos gustos Frutas abrillantadas Con pasas de uvas Y con chips de chocolate Más novedades sobre arcoiris Y sus productos Te invitamos a que lo sigas En las redes sociales De Facebook Instagram y Twitter Arcoiris Una empresa familiar Orgullosamente paraguaya Arcoiris Una empresa familiar Orgullosamente paraguaya Acuérdate Que al adquirir un producto de arcoiris Le estás dando trabajo A miles y miles de familias paraguayas ¿Sabes qué señora, señor? Si te vas por el super Oiga, con tu garrito Y pasas por las góndolas Y veas arcoiris Directo Directo al carrito de nubas ¿Sí? Porque así Vas a darle trabajo A muchas familias paraguayas Y vas a hacer que arcoiris Siga apostando al carburador Gracias a ellos Estamos al aire Chicos A ver Tecladita vos Dime ya Puti ¿Qué usas arcoiris En tu cocina? Curri pa' mi pollito A tu poti Light ¿Verdad? Con lechuguita Sí, con lechuguita ¿De dieta siempre? Es fácil No, es fácil Más de dieta si dieta Se nota, se nota Sí, señor Salo, Salo Condimento para la pizza Sí o sí Para la pizza Pero no te contó algo Él toma el té de arcoiris Té de arcoiris también Claro, cuida su silueta Sí, señor Y acá, ¿acordó? Aparte del té También el condimento paraíso Condimento paraíso Sí o sí Bien Sí, señor Arcoiris Una empresa familiar Orgullosamente paraguaya Hola, chicos Quiero pedir de vuelta Un aplauso Miren lo que me acompaña Miren lo que está atrás Miren lo que dice esta pantalla Muchas gracias A la gente de Estudio C Si quieres lucirte en tu evento Comunicate con la gente de Estudio C Tarima Escenarios Audios Profesionales DJ Sistema de luces Y todo lo que necesitas Para que tu evento Sea fenomenal Además Pantallas LED De última generación Sí, señor Imagínate Los chicos de Cumbre Bohemia Le contratabas a los Cumbre Bohemia Y te vienen ya con pantallas Sonidos Luces El sueño del pibe Verásalo ¿Eh? Queremos también invertidos Nosotros así Pero medio complicado Complicado Está bueno Bueno Comunicate al número Que aparece en pantalla Si quieres tener Esta magnífica Pantalla LED En tu evento Nosotros tenemos también Pantalla Pantalla Claro Sí, sí, sí Tú flotadas ¿Verdad? Sí, señor Sí, señor Bueno Ahora Vení, vení Vení Está atado Me voy junto a vos Entonces Ahora, señora, señor Te quiero presentar Exclusivamente a vos Un bloque que tenemos En el carburador Es un bloque Gastronómico ¿Saben? Entonces Pero aún no con música En el coro de tu tema Propio de Tóxica ¿Se puede? Entonces, bloque gastronómico Con Tóxica de fondo A ver Tres, dos, uno Tóxico Este amor es tóxico Este amor es tóxico Tóxico, amo Tóxico Este amor es tóxico Este amor es tóxico Tóxico, amo Gastronómico del carburador ¡Vamos! 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 Bien, ya nos encontramos en el bloque gastronómico de El Carburador en un lugar fabuloso Hoy vamos a conocer qué se come y qué se toma aquí, ¿en dónde? En Fogata Bien, ya nos encontramos en Fogata en compañía del propietario del lugar el señor César Pimienta César, gracias por recibir a todo el equipo de El Carburador ¿Cómo estás Jorge? Un saludo a toda la gente que está viendo y a todo el equipo de El Carburador Bien, 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 están acá estamos en compañía de todos los los desnutridos de El Carburador Sí, así mismo Y bienvenido también a Fogata a la historia de El Carburador Contame un poquitito, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en el primer local oficial de Fogata ubicado en Fernando de la Mora Zona Norte sobre la avenida Mariscal López a pocas cuadras de Madame Lynch Estamos entonces sobre Mariscal López a pasitos de la famosa Curva de la Muerte Así mismo, así mismo Estamos acá el local se abrió hace un mes y medio aproximadamente oficialmente al público ¡Guau, guau! Son nuevitos contame de eso Están en el mercado abierto hace un mes y medio En realidad Fogata arrancó a puertas cerradas hace un año en plena pandemia y bueno, arrancamos con delivery y con la opción de pasar a buscar por la gente Y hoy ya nos recibieron con un shop ¡Salud, salud, salud! ¡Por Fogata, salud! Bueno, 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 bueno ¡Qué rica está el shop, por Dios! ¡Bien fría! Contame, ¿por qué el nombre Fogata? Bueno, el nombre nació básicamente queriendo representar lo que es una fogata en sí ¿verdad? Que para nosotros representa la unión o representa que usamos el fuego para unirnos, para compartir y para comer sobre todo ahora y para cocinar que es lo que nosotros hacemos el día a día acá ¿verdad? Le seguimos en redes sociales y vimos que no solo aquí se come y se toma también se escucha buenísima pero buenísima música Lo primero que nos podía faltar en Fogata es un escenario tenemos show en vivo casi toda la semana de juega, domingo, sí o sí tenemos show en vivo de vez en cuando metemos lunes y martes también las entradas generalmente son gratuitas así que le invitamos a todos a quienes ganan a disfrutar de buena música Bueno, en las redes estamos principalmente en Instagram y Facebook como Fogata-py Fogata-py entonces en Instagram en Facebook y en Facebook también número de teléfonos para pedidos El teléfono para pedidos lo que estamos tomando únicamente por Whatsapp es el 0984-955-390 Repetime por favor 0984-955-390 Ok, ok, ok bueno, ahora lo que vinimos que se come aquí estas hamburguesas de Fogata tienen un toque peculiar que no lo vas a encontrar en otro lugar contame ¿de qué están hechas estas maravillosas hamburguesas? Bueno, lo que nos caracteriza principalmente es como el nombre o sea, de dónde proviene el nombre que es que cocinamos con fuego usamos cortes de asado para las hamburguesas tenemos un blend que incluyen cortes de asado y cocinamos a la brasa por eso el sabor característico de asadito que tiene nuestra hamburguesa ¿verdad? O sea, hamburguesa de asado así mismo, así le llamamos nosotros el eslogan de Fogata bienvenido, bienvenido Ángel vení acá, vení acá Ángel, bienvenido al carburador ¿qué tal chicos? ¿cómo estamos? al carburador hoy miércoles de Peña Can Fogata Peña abierta los muchachos se están prendiendo están tomando cerveza cantando como el loco ¿qué puede cantar? no, yo no canto yo puedo tocar la guitarra a ver, ¿cantamos algo? a ver, a ver aparte es músico es como de pifa a ver, a ver trae un micrófono ¿dónde está el micrófono? trae un micrófono bueno, entonces se vienen se vienen las comidas en el carburador ¡yajá, yajá, yajá! bueno, ya estamos con la presentación del primer plato bueno, que venga el primer plato que venga, que venga, que venga llega entonces ¿qué llega? ahora va a llegar el leñador que es nuestra doble cheeseburger ok, bienvenido adelante, adelante ¿por qué no te dejo con Gustavo que es nuestra me va a dar atención al cliente y él te va a explicar exactamente cómo vienen los platos dale, dale sentate Gustavo bienvenido va el aporte ¿cómo te va? ¿qué tal lo va? ¿todo bien y vos? ¿qué me traes? hoy te traigo un leñador nuestra hamburguesa doble con cheddar y todas nuestras hamburguesas vienen acompañadas de papá ¿cómo te fijarás? ¿qué carne es esto? picaña eso es algo que es secreto magia, magia totalmente secreto pero sí te voy a decir que está cocinado a la parrilla y una mezcla de corte de asado corte de asado enseñado especialmente para que disfrutes cada bocado totalmente ¿hay delivery para esto? ¿cómo lo encuentran en redes sociales? estamos como fogata-py en nuestra biografía hay un link que vos le haces clic y ya te lleva al whatsapp para que pidas ok, entonces repetime las redes fogata-py perfecto entonces plato número uno listo vayamos al plato número dos bueno ya estamos y llega la comida número dos a ver adelante adelante llega la comida número dos entonces ¿qué me presentaste? háblame de la hamburguesa ¿qué me trajiste? ¿qué es esto? como te estaba diciendo ahora tenemos el historiador nuestra hamburguesa con verdura el queso mozzarella es un queso que por ahí no están tan acostumbrados a comer con la hamburguesa pero combina mucho mejor con la carne de asado ok, entonces carne de asado háblame, háblame de la hamburguesa tenemos carne de asado mayo fogata lechuga tomate y cebolla en rodajas y nuestro pan casero y nuestro mayo casero como siempre bueno, que venga entonces la hamburguesa número tres adelante adelante ¿qué me traes? mira esta hamburguesa esta es nuestra hamburguesa que está de promo hoy como los miércoles son de peña tenemos la peñera en promoción la peñera a ver, a ver a ver, busco acá la peñera la peñera la peñera entonces un blend de asado de 180 gramos pan artesano de la casa cheddar ¿qué más? pepinillos son pepinillos en consenran rodajas y bacon ahumado bueno ya estamos entonces con la cuarta y última hamburguesa adelante, adelante, adelante mi querido ¿qué me traes? ahora viene la estrella de la casa viene la fogata burger gracias, gracias ¿perdón? acá viene la estrella de la casa de la fogata burger ¿por qué es la mejor? primero porque es simple tiene queso mozzarella doble queso mozzarella en doble y morronea asado la mejor de la casa doble vende asado 180 gramos cada uno pan artesano de la casa doble mozarela morronea asado ¿cómo pegas y chel locote? locote en paraguayo así mismo y mayo fogata entonces solamente sobre mariscal lópez a pasitos de la curva la popular curva de la muerte y en redes lo encontramos ¿cómo? fogata y un bajo PY perfecto entonces esto fue gracias muchas gracias a vos esto fue el bloque gastronómico del carburador nos vamos a estudios ya ja ya ja con fogata burger y la peña ya ja con chips de chocolate pan dulce sarco iris con sabor y confianza para compartir un mate o teneré cada uno debe tener su propia guampa y desde luego elegir uno de los sabores de la hierba mate arco iris la tradicional o la hierba compuesta con hierbas medicinales con frutas abrillantadas pan dulce sarco iris con sabor y confianza así pasó entonces el bloque gastronómico del carburador si vos tenés si vos tenés digo bien un emprendimiento gastronómico por más que sea chiquitito no tengas vergüenza escribinos estamos como arroba el carburador te ve en facebook en instagram y en twitter si la producción se va a poner en contacto contigo al toque y vamos a visitar tu local gastronómico vamos a hacer que el paraguay lo conozca y de paso le vamos a alimentar a todos los desnutridos de la producción te gustó el bloque gastronómico claro si papá fan del bloque gastronómico del carburador este señor por último redes sociales del grupo por favor repito la mía personal de salomusic pay heraldo vargas diego duarte y david maydano así mismo como suene se escribe salomusic salomusic pay ok número para contratos 0185468223 bueno ahora a dar las gracias a la gente que me diste si tenés un concierto de salomusic y su grupo un casamiento un 15 años si y te pasa lo que lastimosamente me sigue pasando a mi a nuestro amigo tecladista engordaste y ya no te entra más tu traje que podés hacer fácil comunícate al número que aparece en pantalla y alquila un fino traje de las grandes sastrerías mieres o por qué no comprate ya un traje a medida pituco de las grandes sastrerías mieres sastrerías mieres maestros artesanos también dan las gracias a la gente de sensor view by keeper que hacen de ellos circuitos cerrados de televisión en esta época en donde hay que doblegar los cuidados comunícate al número que aparece en pantalla así que además de parte del carburador vas a tener importantes descuentos y premios sensor view by keeper bueno señores llegó el momento con quien nos vamos yo quiero que acá toda la gente de producción baile con nosotros por favor claro que sí el lucecista estaba de cumpleaños que también va a bailar con nosotros joselo joselo así mismo joselo a ver díoselo venimos rápido te presento el clon flaco de tu tecladista vení joselo apurate apurate mirá 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 el clon de tecladista mirá mirá el gordo y el flaco sí señor bueno bueno nos vamos nos vamos con que nos vamos el bombón asesino muchos éxitos gracias éxitos Jorge presentación a toda la gente de acá la familia muchísimo les agradecido en serio esto fue el carburador nos vemos la próxima chau 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 jambia sabe sabó 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 suena saló saló ¿cómo los mueve? Y ella se agita, toda la noche mueve la cinturita Y va con hermosa pollera cortita Y el meneo la levanta todita Ella es bonita, baila, mueve y se menea sexita Cuando se le va parando solita Ella sigue porque, como dice Es que ella tiene un bombón asesino Es un bombón bien latino Y es que es un bombón suculé Con ese bombón casamiel Sabe el bombón y lo mueve Vení al bombón cuando quiera Parece un bombón insaciable Puro bombón masticable Ahí me como el bombón Ahora sí, a ver Jorge, te invitamos acá a nosotros Vení, vení Atención Y le da para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo Y le da para atrás Pa' adelante y pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás Es que ella tiene un bombón asesino Es un bombón bien latino Y es que es un bombón suculé Con ese bombón casamiel Sabe el bombón y lo mueve Vení al bombón cuando quiera Parece un bombón insaciable Es puro bombón masticable Ahí me como el bombón Muchas gracias, muchas gracias Bombón El carburador Chao, 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 chao Bendiciones para todos ¡Amén!